En instantes por Farala TV, que yo le diría por ejemplo al ex constituyente Stingo, a quien conozco y le tengo aprecio porque trabajamos juntos, ¿quién pone la música ahora? Un día después del triunfo del rechazo en el plebiscito de salida, en que la ciudadanía le dijo que no a la propuesta constitucional escrita por la convención, fue tema obligado en los matinales el análisis de la elección. En ese sentido, el periodista José Antonio Neme, que estaba por la opción de la prueba, tomó unos minutos del espacio para compartir su reflexión, y aprovechó de cuestionar a los que critican a las personas que votaron rechazo, porque cabe señalar que en redes sociales varios usuarios estaban molestos con los votantes de esa opción. A mí ya me tienen hasta acá, ¿me entiendes? O sea, hasta acá que me digan cómo la gente tiene que pensar, o que ellos tienen el monopolio de las libertades, de la moral, o sea, nadie tiene el monopolio de nada, el único monopolio que usted tiene es un lápiz VIC que puede usar en una cámara secreta y luego echar una urna. La democracia es eso, es un nombre, un voto y ya basta. O sea, ayer algunos cuestionando incluso la obligatoriedad del proceso. ¿Qué quieren? ¿Voto censitario? No, váyanse a la cresta, no, perdón que lo digan. Porque hay que ponerles un límite a toda esta chambonería. O sea, cuando dicen las mentiras de la prensa empresarial, vuelvo, me hago cargo porque uno es periodista. Las únicas mentiras acá es que las encuestas están arregladas porque no estaban arregladas. Primero, que había intervención por todas partes, no había ni una intervención. A la gente no le gustó la propuesta. Finalmente aprovechó de enviarle un mensaje al abogado y ex convencional Daniel Stingo y donde Neme le recordó aquella vez que Stingo estuvo en un programa de televisión y dijo que los grandes acuerdos los iba a poner la izquierda. Los que no somos de derecha. O sea, porque quede clarito, porque si no nos vamos a empezar a dar vuelta. Aquí no ganó la derecha. Y la derecha estaba por el rechazo. Y entonces, como la derecha estaba por el rechazo, ahora tiene una minoría. Nosotros vamos a poner los grandes temas. ¿Por qué? Porque representamos a la gente. O sea, los que ganan. Porque yo le diría, por ejemplo, al ex constituyente Stingo, a quien conozco y le tengo aprecio porque trabajamos juntos. ¿Quién pone la música ahora? Ah, hay que ser cuidadoso cuando uno abre la boca. Señor Stingo, hay que ser muy cuidadoso. Porque ahora podríamos, algunos podrían decir igual como dijo usted. ¿Quién pone la música ahora, pues, Daniel? ¿Cuál mambo vas a bailar? ¿Qué te parece los comentarios de José Antonio Neme? A título personal, creo que son bastante acertados, ya que estamos en tiempos tan polarizados donde ya no somos capaces de respetar al que piensa distinto. Creo que si queremos avanzar como sociedad debemos mirarnos a la cara, dialogar, pero con respeto y sin descalificaciones, ya que finalmente todos vivimos en el mismo país. Y si al país le va bien, también a todos nosotros. Recuerda dejar tu opinión en los comentarios, suscribirte al canal y visitar www.faralatv.cl Nos vemos en el próximo video. Farala TV, noticias, actualidad y entretención. Farala TV, noticias, actualidad y entretención. ¡Gracias! ¡Gracias!